Música Estábamos hablando sobre el examen de cáncer oral. En nuestra oficina, inclusive, yo, por no asustar a las personas, porque las personas oyen esa palabra cáncer y se me asustan, yo a mi asistente siempre le digo, estoy chequeando la mucosa oral. Le llamamos el chequeo de la mucosa. En realidad estamos buscando lesiones, estamos buscando situaciones que no sean comunes ni normales dentro de la boca del paciente. Si las vemos y nos parecen sospechosas, pues le vamos a dar un tiempo, una, dos, tres semanas, a ver si desaparece. Si no desaparece, pues vamos a querer hacer lo que se llama una biopsia o referirlo a otro especialista para que le haga esa biopsia. O sea, lo más importante es que esto no hay que temer, es bien bajito, bien bajito las probabilidades de que nosotros hagamos una biopsia y aparezca una lesión que sea positiva para cáncer, ¿verdad? Pero a eso hay que tenerle mucho respeto, porque no importa lo bajito que sea, usted no sabe, usted no sabe. Y lo más importante de esto es tratarlo a tiempo. A veces los pacientes, cuando yo les demuestro esta preocupación y los refiero para que vayan a otro especialista a hacerse estas pruebas de cáncer, se me tardan porque no están seguros si su plan lo va a cubrir o no lo va a cubrir. Y no se trata de eso. Yo le digo, mira, esa biopsia es el tratamiento más económico que tú puedes hacer. Tú vas y te la haces, ¿verdad? Si tú tienes issues con tu plan, eso lo vas resolviendo, pero después que te hiciste tu biopsia. No esperes para tu diagnóstico y tu tratamiento. No se puede esperar. Uno se mueve rápido a esas cosas, porque de lo que se trata es de hacerlo temprano. Mientras más rápido usted lo haga, mejor para su prognosis. ¿Ok? Así que usted no espere. Seguimos. ¿Qué herramientas usted utiliza durante el examen clínico? ¿Verdad? Sí, el examen clínico es un examen visual, ¿verdad? Nosotros vamos dentro de la boca del paciente a ver todo lo que podemos ver. Bueno, obviamente vamos a ver los dientes, las encías, la mordida, las restauraciones, los arreglos que tengan, las caries que tienen obvias. Pero una cosa bien importante es el examen radiográfico. A veces la gente se nos resiste para esta cuestión de las radiografías. Y las radiografías son esenciales porque la boca es muy pequeña. Las lesiones dentales empiezan pequeñitas y la mayor parte de las veces no las vemos en los lugares donde más peligrosas pueden ser que prácticamente entre los dientes. Y por eso es que los dentistas necesitamos de un buen set de radiografías. ¿Verdad? En este caso, esto es un set completo de radiografías periapicales que van al detalle. Señor director, ¿puede poner el set completo de radiografías para que el público lo pueda ver? ¿Verdad? Son casi 14, 15, 16 radiografías. Y es la única forma de nosotros ver un diente completito. Si usted se fija, la parte del diente que usted tiene fuera de la encía solamente es una tercera parte. Dos terceras partes de su diente están metidos debajo del encía y lo que está pasando dentro de ese diente, nosotros los dentistas no lo podemos ver. Porque nosotros no tenemos vista de rayos X. La máquina tiene la vista de rayos X y nos enseñan a leer esas sombras. Ahora, por ejemplo, ahí está marcada. Eso es lo que es una carie. Esa carie solamente la ve la máquina de rayos X y esa es una carie que está bastante grande. Las vemos hasta más pequeñitas que esas. Y lo que nosotros queremos es detectarlas bien tempranito. Porque esas caries son fáciles de arreglar. ¿Ok? Vienen otro tipo de radiografías que son más grandes, ¿verdad? Como la radiografía panorámica. Eso es una radiografía panorámica. A veces decidimos por tomar esta placa. Estas placas nos enseñan los bordes del hueso. Ahí está la quijada completa, hasta los cóndilos donde se engancha la quijada a tu cráneo. Y vemos dónde pueden haber cordales impactados, el nervio por donde está corriendo. Da mucha información. La única cosa es que esa placa panorámica no da tanto detalle como las placas pequeñitas. Los dentistas vamos a estar exigiendo tomar principalmente placas pequeñas de mordida para chequear las caries. Cada 6 o 8 meses, quizás como mucho, un año. Set completo de radiografía cada 3 o 4 años. Las panorámicas dependiendo de lo que se vaya a hacer el paciente. Inclusive tenemos placas más sofisticadas todavía que han llegado en los últimos años. Tenemos lo que se llama máquinas de combi, son radiografía tridimensional, que son las que estamos utilizando ahora para hacer los diagnósticos, para poner los implantes dentales. Estas máquinas hasta el otro día solas y únicamente estaban en los centros radiológicos, pero ya han empezado a llegar a las oficinas dentales. Hay 4, 5, 6, 7 oficinas dentales en Puerto Rico que tienen estos sistemas dentro de su oficina y hacen radiografías bien elaboradas y complejas, ¿no? Y nos ayudan dramáticamente en el diseño de los planes de tratamiento para implantes dentales principalmente. Muy bien. Sabemos que con todas estas ayudas podemos entonces definir un plan de tratamiento y en esa visita se le va a discutir al paciente también. O sea, que ellos van a ir con una idea de qué se va a trabajar con ellos, cuántas citas puede tomar esto. Además de evaluar los dientes, tenemos que evaluar las estructuras de los dientes que los rodean, o sea, el hueso, las encías. ¿Cómo se lleva a cabo ese examen periodontal? Sería buena idea que el señor director ponga fotos de dientes que trajimos, ¿verdad? De algunos pacientes, nada particular, si los puede poner para que la gente vea. ¿Verdad? Esto es una boca relativamente sana, ¿verdad? Quizás podamos ver un arreglo en el diente de enfrente, en el mismo diente del centro. Tiene un arreglito que pudiéramos considerar que se puede mejorar. Ponga la próxima. Ya entonces empiezan a aparecer cosas más interesantes, ¿verdad? Que quizás usted como persona que no conoce no las ve, pero nosotros vemos, el paciente tiene su puente. Pero también en los premolares de los dientes de arriba tiene concavidades, se ha desgastado con el cepillo y ha ido creando ranuras en sus dientes. ¿Verdad? Eso conlleva arreglos como si fueran caries dentales. ¿La próxima? Ya aquí vemos, obviamente, un paciente que ha perdido muchos dientes, un paciente con ya caries bien avanzadas, esos oscuros que tienen sus dientes son caries bien avanzadas, los dientes fuera de color, la mordida ya está bien problemática. Este es un paciente con una condición mucho más compleja, mucho más avanzada. La próxima podemos ver aquí, pues, esto es ya el paciente donde perdió todo su diente. Ese paciente está listo para recibir unas dentaduras. O, en todo caso, ¿verdad? En la odontología moderna, nosotros no queremos ponerle dentaduras a los pacientes sin antes anclarlas a los implantes dentales. Y en un otro programa vamos a estar hablando sobre los implantes dentales. En particular, una de las enfermedades, ¿verdad?, fuera de las caries dentales que más nos preocupa a nosotros los dentistas es la enfermedad de la encía. Para eso se hacen unos exámenes especiales, utilizando un instrumento que se entra entre el diente y la encía, porque eso nos indica si el paciente, si los dientes se están soltando. ¿Verdad? Cuando ese instrumento puede entrar profundo entre el diente y la encía, quiere decir que el huesito donde su diente está agarrado, enterrado, se está empezando a perder. Y una vez nosotros determinamos eso, pues entonces tenemos que determinar terapias para detener ese proceso, porque esta enfermedad, a pesar de que puede ser muy dañina, es relativamente fácil de tratar. Principalmente si la cogemos temprano. ¿Ok? El problema es que es una enfermedad crónica, y una enfermedad crónica quiere decir que es una enfermedad que en términos generales no va a doler, no va a dar dolor, no va a dar fiebre, no va a dar malestar. O sea, usted puede vivir toda su vida con la enfermedad perióntica, hasta el último día que llega, y ese día hay que sacarle los dientes y usted ni cuenta se dio. Y seguimos hablando más adelante de otro corte comercial. ¡Suscríbete al canal!